¡Suscríbete al canal! Hace tres meses, vecinos, que estamos pidiendo palas para trabajar, palas, estamos pidiendo palas para trabajar en las huertas comunitarias, estamos generando nuestros propios alimentos y no nos quieren ayudar con 100 palas de mierda. Tenemos 20 huertas, estamos haciendo huertas comunitarias, con eso le damos comer a nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!